Hola mi gente, salud, respetuoso, bendiciones para todos. Vamos a preparar un espectacular salmón con piel con una salsa de limón y naranja montada en una tortilla de papa. Aquí tenemos 400 gramos de salmón, me encostaron 20 mil pesos, aproximadamente unos 5 dólares. Si estás en Colombia con el precio tan alto de la carne de red, sale más económico comer salmón que comer bofe. Obviamente el salmón que se consigue acá viene de ser congelado, así que no vamos a tener el color vivo natural. Obviamente al descongelar el salmón va a guardar humedad, debemos secarlo muy bien, más en este caso que vamos a utilizar la piel, que lo vamos a preparar con la piel. También vamos a revisar que no vaya a tener espinas, en este caso no tenía, eso va mucho en la pesquera que nos importa. Ahí se pueden dar cuenta todo el agua que tiene el salmón, si lo llegamos a preparar así no lo estaríamos asando ni parrillando, sino que lo cocinaríamos prácticamente. Del lado de la piel le vamos a quitar las escamas, en este caso si las trae porque es la que evita que la piel se queme al congelarse. Debemos tener en cuenta que el salmón son 8 o 10 minuticos y ya está listo. Entonces debemos preparar los demás ingredientes, los acompañamientos, salsas, que demore más tiempo lo preparamos de primero. Voy a tapar y a reservar el salmón mientras preparo la tortilla y la salsa. Aquí tenemos dos papas o patatas, las pelamos, lavamos muy bien y vamos a proceder a rallarlas. Yo voy a utilizar ese helado de sacar al rallador pero pues ustedes pueden utilizar el que es más pequeño o el que se les dé la gana y ya. Ya terminamos de rallar las dos papas, ahora vamos a agregar una cucharadita dulcera de sal. Para el que me iba a decir que si iba a oxidar esa vaina, que como se me ocurría echarle sal, eché sal para revolverla y exprimirla el agua más rápido posible para sacarle toda la humedad que tenga. Obviamente que la sal al deshidratar va a hacer que bote más agua. En el caso que tengan un colador de tela o un lienzo pueden exprimir mucho más fácil. Bueno y se sacó la mayor cantidad de humedad líquido posible, se dan cuenta que el líquido se oxidió pero la papa queda con su color natural, normal. Para esta cantidad de papa o patata vamos a agregar un huevo, lo revolvemos e incorporamos todo muy bien. Vamos a agregar pimienta para que no me mienta, aunque no creo que funcione pero bueno. Agregamos pimienta recién molida al gusto. Colocamos a calentar un sartén al fuego con un poco de aceite de oliva, mantequilla, lo que más se nos facilite. Agregamos la mezcla, formamos la tortilla, vamos a redondearla un poco. Dejamos a fuego medio hasta que la tortilla ya suelte el sartén y la volteamos como más se nos facilite. Se dan cuenta que es una tortilla muy sencilla y vea esa pinta espectacular que tiene. Vamos a preparar la salsa, aquí tenemos tres ajos, los partimos a la mitad y le quitamos el brote. Agregamos media cucharadita de sal y vamos a macerar, aplastar los ajos muy bien. Si usted los quiere picar finamente también lo puede hacer, no hay problema. También para la salsa vamos a utilizar el jugo de dos limones y dos naranjas. Obviamente si tenemos un exprimidor de cítrico grande mucho mejor o un exprimidor de naranja en especial. Bueno y ya tenemos el zumo, el jugo de la naranja y el limón, también tenemos los ajos macerados, vamos a verificar como va la tortilla. Ya la tortilla está lista, la retiramos del fuego, yo en este caso voy a utilizar el mismo sartén para preparar la salsa. Obviamente todo esto lo podemos hacer en simultáneo dependiendo de los utensilios de cocina que tengamos. Para la salsa voy a utilizar una cucharada de mantequilla, derretimos bien y vamos a agregar los ajos. Aquí vamos a mantener una temperatura de fuego medio bajo para no ir a quemar la mantequilla ni los ajos. Agregamos el jugo de la naranja y limones, yo en mi parte voy a agregar media cucharada de azúcar rubia, si ustedes quieren lo pueden hacer sino no hay ningún problema. Esto ayuda a que la salsa se caramelice y espese más rápido sin necesidad de utilizar maicena o algún tipo de harina. Podemos subir a fuego medio, vamos a estar revolviendo para evitar que se vaya a quemar. En este punto ya espeso y se caramelizó la salsa, entonces vamos a apagar el fuego, miren esa consistencia, se ve espectacular. Si no preparamos todo en simultáneo, si no que dejamos el salmón para el final, no podemos dejar la salsa muy espesa porque necesitamos calentarla otro poco más al momento que la vayamos a adicionar. Y esta receta fue solicitada por el parcero Michael Casanova, entonces saludos, bendiciones para usted y su familia. Bueno, volvemos donde empezamos al salmón, ahora si vamos a secar bien y a quitar toda la humedad. Después de secar sazonamos el salmón, yo solo voy a utilizar sal y pimienta recién molida. Pero si usted quiere utilizar más especias, lo puede hacer, lo importante es que no haya opacar el sabor del salmón. También sazonamos por el lado de la piel, vamos a colocar un sartén al fuego, fuego medio alto. Agregamos un medio graso, yo estoy utilizando aceite de oliva, pero también podemos utilizar mantequilla si es clarificada mucho mejor. Cuando el sartén esté bien caliente, agregamos el salmón por el lado de la piel. Aquí dejamos aproximadamente unos 7 minutos, la idea es que la piel quede bien crocante y que el salmón tome una tonalidad rosada, puede ser hasta la mitad o unos 3 cuartos. Pasado ese tiempo y que el salmón se deje desplazar fácilmente por el sartén, le damos la vuelta. Si estamos usando el pescado con piel y queremos una piel crocante, no podemos usar la salsa cuando estamos preparando el pescado o el salmón, lo que estemos preparando. Ya que la piel al contacto con la salsa va a quedar aguada. En caso de que el pescado no tenga piel, ahí sí podemos agregar la salsa durante la preparación. Después de voltear el salmón, son 2-3 minuticos por ese lado y listo, pasamos a emplatar. Ahí se pueden dar cuenta que se dividió el salmón, pero pues ya se había dividido al momento de descongelar. Aquí tenemos el salmón montado sobre la tortilla de papa, vamos a agregar la salsa y la calentamos un poco. Lo más importante al preparar un salmón es que no nos vayamos a pasar en el tiempo de la cocción para que no nos vaya a quedar seco y boronoso. Después de bañar bien con la salsa, yo voy a agregar un poco de cilantro picado, a gusto personal si ustedes quieren poner. Miren la pinta que tiene esta delicia, con su permiso voy a probar. Entonces si les gustó el video los invito a que me dejen sus comentarios. Si no les gustó también me dejan las recomendaciones, serán muy bien recibidas. Los invito a apoyarme con la suscripción, like, compartir. Gracias, que Dios los bendiga.